Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto El día de hoy como estás viendo en el título vamos a hablar del capítulo número 249 de Black Clover Si así es, los capítulos de Black Clover, ya voy a empezar a subir las reseñas aquí al canal Y es un contenido que realmente me entusiasma, espero y lo apoyen también a esa gente nueva que viene llegando Pues también voy a empezar a subir teorías y voy a empezar a subir unas cosillas que tengo por ahí planeadas sobre Black Clover y demás contenido Así que si no estás suscrito, hazlo ahora porque, pues nada, me ayuda muchísimo En fin, en el capítulo pasado vimos como Luke se enfrentaba a uno de los discípulos de la triada oscura Luke logró ganar convirtiéndose en el mismo rayo literalmente, dicho por algunas personas y el mismo discípulo de ahí Entonces, ahora al parecer por los spoilers que vimos, el hermano menor de los Vermilion Es decir, el hermano menor de Mereleona y de Fuego León, Leopoldo, está por enfrentarse a otro discípulo de la triada oscura Y es lo que vamos a leer hoy Sin nada más que decir, pasemos a ver el capítulo número 249 de Black Clover El capítulo comienza muy fuerte, pues vemos al espíritu guardián del fuego derrotado Incluso un hombre como él fue vencido, es lo que exclaman las personas que están alrededor En primer lugar, ese ataque, ¿qué es esa cosa? Se están preguntando y se están cuestionando, pues no logran comprender qué carajos fue lo que los atacó Es entonces que se dice, ese joven del reino del trébol no tendría oportunidad contra eso Mencionando o haciendo referencia a que Leopoldo, o Leopold como le quieran llamar Estaba frente a frente con el discípulo de la triada oscura y estaba siendo atacado por él mismo El discípulo de la triada oscura le menciona ¿Qué tipo tan duro? Pensar que mi ataque no atravesó su cuerpo Sin embargo, ¿hasta cuándo duraría? El maná que te protege se está agotando Y luego serás golpeado hasta la muerte después Con mi mano soy Zipwall de los Apóstoles Negros Bueno, ya sabemos su nombre y es Zipwall Vemos que tiene un tipo de magia con los ojos Vemos varios ojos en el aire que es hasta cierto punto creepy Pero lo que nos plantea es que con ese ojo mágico Llamado Catoblesmas es el estrabismo prácticamente Y no puede huir pues lo tiene ubicado en todos los lugares Los inmensurables ojos que flotan en el aire Especifican su ubicación, salud y maná Está roto, literalmente O sea, con los ojos ve cuánto salud tiene Cuánto maná tiene Es una magia rota Si la saben usar bien claramente Y prácticamente dispara balas de maná comprimido Pero o sea, al decir comprimido Es un maná muy fuerte en una porción pequeña Que al llegar al objetivo Pues es demasiado fuerte Y le dice que nunca falla por lo mismo Por la magia de ojos que posee Y hay un flashback de cómo este espíritu del fuego Este espíritu protector del fuego Entrena al pequeño Leopoldo Le dice A veces tu estilo de lucha está temblando un poco Se siente como si estuvieras dudando sobre algo Leopoldo solo lo regresa a ver Y vemos una ilustración de él Y cómo se asemeja o hace recordar A Mario Leona y a Fuego León Tengo un hermano y una hermana a los que admiro mucho Tal vez sea porque sus puntos fuertes Causaron una profunda impresión en mis ojos Por lo tanto Seguramente Leo Sama es asombroso Hace flashback a cómo Las personas del lugar donde vivían Es decir, del castillo donde vivían Lo posicionaban como alguien que iba a lograr grandes cosas Y es por eso que él no quiere rendirse Y quiere hacerse más fuerte El espíritu protector del fuego Ve eso y le cuestiona Si puede enfrentar a su propia fuerza Le dice que le falta algo de conocimiento Pero que es alguien con valor y paciencia Que está haciendo que sus círculos mágicos Se hagan más grandes cada día Y ya le hice una frase súper motivadora al final Donde Ese eres tú Leo Tienes la tenacidad para soportar cualquier cosa Perseverantemente Y es ahí donde Leopoldo En plena batalla Se concentra de una vez por todas Y logra finalmente hacer un círculo con runas O sea, hay diferencia de los círculos que hacía antes Ahora es un círculo con runas Y lanza su magia de fuego Llamas a espirales profundas Y vemos una llamarada extensa Güey, pero extensa literalmente Y logra ver como no acierta frente a él Prácticamente está enfrentándose a un francotirador Zipwall le dice Que ataque tan estúpido Se puede esquivar fácilmente No sé si es un hechizo del reino del corazón O lo que sea Pero es inútil Está burlándose prácticamente de Leopoldo Nunca experimenté dolor o herida en una batalla Un ataque de un unicelular como tú No me alcanzará Es entonces que Leopoldo se da cuenta Que el enemigo se ha movido Pero la distancia no ha cambiado tanto Ya Zipwall lo da por muerto Le lanza varios ataques más Pero Leopoldo no se da por vencido Puede que no tenga un talento como mi hermano o mi hermana Mirándolos frente a mí Lo soporté facientemente Y quemé mis llamas dentro de mí Y Zipwall sigue burlándose No hay forma de que puedas ganar Si solo aguantas estúpido Es hora de terminar ¿Qué? Entonces vemos como los ojos Todos literalmente Todos los ojos son quemados Zipwall está asustado Porque hay un inmensurable círculo de fuego Con escrituras de runas obviamente Alrededor del campo de batalla Y le pregunta que cuando lo hizo Leopoldo le dice Lo hice poco a poco Mientras aguantaba persistentemente Mientras estaba relajado Solo mirándome Entonces Zipwall se preocupa Y dice que necesita salir del círculo Pero Leopoldo no lo deja Y libera su verdadera magia de fuego Erupción de loto rojo Y vemos como de ese círculo Emana fuego Un fuego inimaginable Incluso los espectadores Que estaban ahí Dicen que nunca habían visto Una magia tan grande como esa Y algo curioso es que se está quemando O sea yo he visto varios ánimes Donde lanzan como que magia de fuego Pero nunca se queman Siempre la evitan Y aquí si está Le está afectando E incluso está planteándose Que está muy caliente Hasta el punto que duele Y él dice que no quiere dolor Que nunca lo ha sentido Y que gracias a Leopoldo Está gritando Por primera vez En una batalla Vemos a Leopoldo Encima O sea literalmente Saltó frente a él Gritándole ¿De qué estás parloteando? Después de lastimar A los inocentes Si no estás listo Para ser lastimado Entonces No entres en una guerra Y vemos como Hace otra espiral de fuego Con la misma El mismo ataque Que antes Que esquivó Anteriormente Zipwall Lo vuelve a hacer Leo Pero tiene escritura de runas Eso es lo curioso Y Finalmente Vemos que termina Con un golpe De determinación Y así finaliza El capítulo 249 De Black Clover Con Leopoldo Chingándose a Zipwall Con un espiral De fuego Super En fin Hemos visto muchas cosas En estos últimos capítulos Ya voy a ir poniendo Este Espero subir La siguiente semana O en este fin de semana La reseña Del anime Y de lo que me leí Del manga también Para que Pues no haya Como que tanto Pierde Porque también Quiero subir La opinión Del anime Que a muchos Le tiran hate Por último Estas peleas Que nos están poniendo Creo que nos están Preparando Para algo grande Nos están poniendo A los discípulos Ya vimos a Dante Nos falta Nos falta entonces Ver Que puede hacer Vanika Que es la portadora De Magikula Que Dios mío El interés Que tengo Por conocer A los demonios Portadores O sea Esto Siento yo Que esto Que estamos viendo Es solo algo Para adentrarnos En un mundo Literalmente Grande Que nos piensa Traer Black Clover Sobre los demonios Y los diablos Y todo ese pedo Porque no sabemos Quien tiene Hasta En si Su demonio Dante Por ahí anda Es discípulo De Magikula Tenemos a La misma vanika Con Magikula Que le puso La maldición A Loro Pechiga Pero Yo tengo dudas Tengo muchas dudas Y también quiero ver El enfrentamiento Como culmina eso Entre Yami Y Dante Porque la neta Quedé con expectativas Y pronto También espero Traer una teoría Que me anda rondando Por la cabeza Con referencia A los Agripa Es decir la familia De Gordon Y nada Espero el video Te haya gustado Si es así Por favor dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Que me estarías Ayudando muchísimo Aquí abajo Te dejo todas Mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Para que vayas Y le des like Y todo lo que se hace Con respecto A las redes sociales Sin nada más Que decir Yo soy Jesus Geeksto Y nos estamos viendo Como siempre digo Hasta un próximo video Superen sus límites Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil